Bueno, volando para frente con Andrea, hola Andrea, ¿cómo vas? Hola ¿Chevere? Sí, muy chevere Bueno, va calísimo ¿Qué es? ¿Cuál es la esposa de él, no? ¿Cuál es la esposa de él, no? ¿No? Bueno, me traigo Ahí es como te lo dije. Aterrizar, aterrizar, vamos a subir los pies, así, después, porque yo que más pueda, ¿listo? Cuando yo te dije, vale. Pero si yo te digo, párate, te pago, ¿listo? ¡Paro, parú! ¡Paro! 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 Gracias. ¿Qué tal? Bien No me despierta la cámara ¡Vamos!